La Fundación Camaño, la Asociación Dominicana de Profesores y demás organizaciones realizaron un acto de homenaje al conmemorarse 50 años del levantamiento de junio de 1966. Los detalles fueron dados por el presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores, Sisto Gavín. Bueno, la Fundación Camaño, la Asociación Dominicana de Profesores y el Club Gregorio Luperón, como cada año organizamos este acto de homenaje a los héroes y mártires del levantamiento de junio de 1965 que hizo concreta la decisión y la intención de los constitucionalistas de extender la revolución de abril más allá de la capital. Hoy es el 50 aniversario y por lo tanto es una fecha muy significativa para la memoria histórica del pueblo de San Francisco de Macorís. De manera que este será un acto de homenaje que realizaremos donde estarán presentes sobrevivientes de esa gesta y también haremos mención y recordación de los que cayeron en combate en ese momento en San Francisco de Macorís cuando el coronel, el criminal coronel Perello Soto comandaba la fortaleza Duarte de esta ciudad. NTN y Dalmís Arias.